Supongo que este año, si sigue todo así, las exportaciones este año van a cerrar en torno a los 500 millones de dólares, que es lo que se exportó en 2010, y es más o menos un 9-10% menos que lo se exportó en 2011. Nos pegó un poco Argentina, no hay que olvidar que también Argentina se ha reducido el nivel de crecimiento, pero los mercados que más nos han afectado son los europeos, en España, Italia, Alemania, son mercados donde las exportaciones han caído en más del 20%. La diferencia es que lo que le exportamos a Europa, o mejor dicho, lo que le dejamos exportar a Europa, también se lo podemos exportar a otros países del mundo, mientras que las cosas que le exportamos a Argentina son muy difíciles de colocar en otros países del mundo, esa es la diferencia. En el sector textil se ha visto perjudicado mucho más que otros con relación al comercio con Argentina, incluso recientemente hay una empresa que cerró, va a cerrar y dice que el argumento es por problemas con las licencias con Argentina. Esa empresa el año pasado exportó a Argentina 3.800.000 dólares en todo el año y en lo que va de este año, esa empresa ya exportó más de 4 millones de dólares a Argentina, lo que significa que no es Argentina la razón del cierre de esa empresa. Y en el término de textil y vestimenta en general fue un sector muy problemático durante todo el año, hubo demoras en las aprobaciones de licencias durante todo el año, pero cuando uno mira empresa a empresa las exportaciones se da cuenta que en términos generales se está exportando más o menos lo mismo que el año pasado.